Muy buenas tardes amigos de Venezuela, reciban un saludo afectuoso desde Lima, Perú. Yo les voy a hablar sobre este tema muy interesante que es BioFabLab. ¿Qué es un BioFabLab y qué proyectos se pueden o se están desarrollando en uno de estos laboratorios? Quiero agradecer a FabLab Caracas por la invitación, en especial a Daniela Viloria. Y estoy encantado de poder participar de esta fiesta de la democratización de la tecnología de fabricación digital en el marco del FabLab Fest. ¿Qué es un BioFabLab y cómo la tecnología converge en un BioFabLab? Es lo que vamos a explicarles ahora. Para hacerlo en términos simples, la fabricación digital más la red más una capa de biotecnología sería lo que conformaría a un BioFabLab. Es decir, el concepto que ya conocemos de un FabLab, que es un lugar donde tenemos diferentes tipos de tecnologías de fabricación digital, más una red y, bueno, estas tecnologías a diferentes escalas, sobre todo una comunidad y una red colaborativa para desarrollar proyectos. Se le adiciona esta capa biotecnológica para poder ampliar, digámoslo así, el espectro de innovación. Hasta dónde podemos innovar o cómo podemos innovar aún más. Quería hablarles un poco sobre los orígenes de lo que sería el BioFabLab en Lima. Y se remonta al 2015 cuando empezamos a estudiar el BioAcademy, que es este diplomado que se lanzó desde la red de FabLab, desde MIT y de Harvard. Entonces, FabLab Lima se convirtió en uno de los pocos lugares donde se podía llevar este diplomado a Latinoamérica. Por ese tiempo me puse a investigar sobre todo este movimiento muy interesante que es el DIY Bio. Y encontré este artículo en Nature, que es una de las revistas más importantes y más serias en el mundo de la ciencia, que decía, The DIY Electronics Transforming Research, como cómo la electrónica DIY está transformando la investigación. Entonces, que aparezca algo como esto en una revista como es Nature, ya implicaba que todo este movimiento del DIY no era cualquier cosa, sino que se estaban metiendo cada vez en asuntos más serios y más importantes. Luego vi otra noticia que me impactó mucho, que es la de este señor, que es un científico reconocido de Stanford, que es Manu Prakash, ya que tuve la oportunidad de conocer en el pasado evento de FabLab en Egipto. Manu ha desarrollado o está desarrollando herramientas de extremo bajo costo, lo que él llama ultra low cost, para poder hacer ciencia, investigación y sobre todo educación. A él le llama herramientas de papel que incluso pueden salvar vidas. Cuando recién me enteré de esto, en 2015, yo propuse que lo pongamos a prueba. Entonces, me encontraba yo en FabLab, en FabLab Lima para ser preciso, y propuse a unos amigos cómo podíamos verificar si esto realmente funcionaba. Entonces, nos pusimos manos a la obra y con lo que teníamos a la mano, ese fue el reto, cuando construyamos una centrífuga, como la que proponía este señor, que es Manu, a ver si es que era posible realmente, tan solo con la energía de las manos, poder llegar a velocidades de centrifugación equivalentes a las de una máquina de laboratorio, para poder separar el plasma de los lóbulos rojos en la sangre, y así, por ejemplo, crear una herramienta muy barata para, por ejemplo, diagnóstico de anemia. Nos pusimos manos a la obra, encontramos por ahí un CD, encontramos unas minas de lapicero, todo fue súper DIY, y sacamos sangre a uno de los miembros que estaban ahí, fue Eldy, recuerdo, una amiga de FabLab también. También utilizamos una mina de lapicero para extraer la sangre, colocamos el contrapeso adecuado en esta zona, y luego procedimos a hacer el centrifugado, y cuando observamos el resultado, realmente funcionó. Nos emocionó tanto este resultado que decidimos ponernos manos a la obra e investigar mucho más estos temas, porque realmente sí era posible, lo comprobamos, que se podían desarrollar herramientas de bajo costo para hacer este tipo de cosas. Acá claramente podemos ver la separación de las fases, ¿no? Entonces, la primera aplicación, o la primera actividad que empezamos a desarrollar, digamos, en este BioFabLab es DIY Biolapse. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros mismos nuestras herramientas para hacer investigación? Entonces, por ejemplo, desarrollamos mejor estos tablitos que sirven para las tablas milimetradas, para medir la cantidad de separación, o la cantidad de glóbulos rojos versus plasma que existe en un capilar. Luego nos pusimos a explorar un poco más sobre cómo hackear hard drives, cómo con motores brushless de drone podíamos convertirlos en centrífugas muy poderosas, a desarrollar estas herramientas, a imprimir en 3D, por ejemplo, pipetas. Desarrollamos nuestras propias centrífugas con motores de drone, como les comenté, hicimos todo un diseño, hubo un OpenPCR, ¿no? Con esta filosofía de la transparencia que ayuda mucho a la educación. Y empezamos a desarrollar algunos primeros experimentos. Luego no tardó mucho para enfocarnos en educación, cómo todo lo que estábamos aprendiendo en este movimiento nuevo, para nosotros podíamos aplicarlo en nuestro contexto, ¿no? Entonces, definitivamente, la educación es uno de esos temas. Y nos planteamos el reto de, a ver, cómo podemos diseñar una herramienta, o un taller, o un workshop, que pueda enseñar un concepto aparentemente complejo, pero de una forma sencilla a niños, ¿no? Niños de escuela, de primaria, o secundaria, adolescentes. Entonces, el concepto era este, transfección de ADN de un virus a bacteria. Básicamente estoy hablando de esto, cómo un bacteriófago se posa sobre una bacteria, inyecta un taladro molecular, y a través de su taladro molecular inyecta su ADN. Este ADN se replica dentro de la bacteria, y luego la hace explotar, muere proctosis, y tenemos muchos de estos virus, muchos fagos, buscando nuevas bacterias, ¿no? Este es un bacteriófago. Y entonces, ¿cómo podíamos explicar, por ejemplo, un concepto, digamos, un tanto complejo a niños, ¿no? Entonces, ese fue el reto que nos pusimos. Y tenía que tener estas características, ¿no? Finalmente, la herramienta que desarrollamos fue Favobot, que tenía que ser interactivo, de bajo costo, lúdico y simple. Eso fue un poco el desarrollo que estuvimos haciendo, y ese fue el resultado final. En verdad, bastante simple, un poco de corte láser, un poco de marcado. Hicimos unas impresiones también simple, uso de herramientas y material reciclados, como botellas. Diseñamos nuestro bacteriófago, y lo hicimos interactivo. Esta es una cápside, ¿no? Hecha en base geométrica, con corte láser. Le colocamos un sensor dentro y una tira de LEDs, que cuando tú colocabas el ADN, representado por los caramelitos que ven a la izquierda, si el ADN del Favob es azul y entra en la bacteria, que es representada por la cápside, la tira de LEDs RGB se torna de color azul, o de color rojo, dependiendo del color de ADN del Favob que introdujiste, ¿no? Entonces, y esto realmente resultó en algo muy lúdico para los niños, y ellos nos terminaban explicando cómo era todo el funcionamiento. Nos decían que el Favob podía tener su ADN, lo inyectaba en la bacteria y la contagiaba de su ADN, y luego así lograba reproducirse, ¿no? Fue en general una experiencia muy buena. Este taller lo llevamos a Chile, lo hemos citado también en Perú, y hemos constatado que a los niños les encanta y aprenden bastante. Entonces, fue realmente un éxito como el desarrollo de esta herramienta para la educación, y un ejemplo también de cómo podemos llevar más allá con estas herramientas de fabricación digital, entrar a temas de educación en STEM, ¿no? Otro de los proyectos en los que quería hablarles es uno que surge en Bioacademy, bueno, varios, ¿verdad? Este es el afiche oficial de Bioacademy que hicimos en UTEC, en Lima, en el año 2017. La Universidad UTEC, que es donde yo actualmente trabajo, fue la que acogió todo este concepto de BioFabLab, digamos, es la primera universidad en el Perú y en Latinoamérica que acoge como tal el concepto BioFabLab, y se pone a trabajar en desarrollar un BioFabLab como tal, ¿no? Un enfoque muy fuerte es el de microfluidos y Lab on a Chip, y aquí me voy a detener un momento para explicar cuál es la relación entre los términos microfluídics o microfluidos, Lab on a Chip y Biomems, ¿no? Microfluidos se refiere a todas las técnicas y tecnologías que nos permiten manipular fluidos, pero a muy pequeña escala, escala micrométrica e incluso milimétrica. Incluso puede ser también nanométrica, ¿no? Los Lab on a Chip vendrían a ser dispositivos ya un poco más complejos, dispositivos en los que sirven para aplicaciones en varias áreas, para química, para biología, ¿no? Entonces son dispositivos que pueden, que tienen esta tecnología de microfluídica en sí. Y se llama Lab on a Chip haciendo referencia a que es la tendencia de miniaturizar los laboratorios para que puedan caber en la palma de tu mano. Como un laboratorio se reduce, haciendo uso de técnicas de microfluidos para tener un laboratorio en un chip, en la palma de tu mano, ¿no? Y Biomems se denomina a todas las tecnologías de Labs on a Chip y microfluidos, pero cuando las aplicas específicamente al área de bio, de biotecnología o de bioingeniería. Entonces les voy a hablar de algunos proyectos que tienen que ver con esta temática que se están desarrollando en UTEC y en Biofab Lab UTEC. El primero es el Bioferrograph. Este es un proyecto bastante ambicioso. En verdad también tenemos colaboración internacional con Clevel & Kline, que es una institución muy buena, partner de UTEC. Y el Bioferrograph trata de cómo podemos desarrollar un dispositivo de bajo costo que nos permita atrapar células tumorales circulantes. Estas células son células que están en tu torrente sanguíneo y que son células cancerígenas. El concepto es este de acá. Se ve en el gráfico bastante simple, en verdad. Tenemos un reservorio celular que es de donde salen las células de cáncer y empiezan a fluir por un canal. Tenemos un arreglo magnético interpolar. Y cuando las células son previamente preparadas o bombardeadas con anticuerpos magnéticos que solo se pegan a las células de cáncer, estos anticuerpos hacen que las células se vuelvan magnéticas. Entonces, al fluir en una determinada velocidad, cuando pasan por la zona del gradiente magnético, se van a quedar pegadas en una determinada zona. Y así nosotros podemos verlas, incluso a simple vista, o con herramientas ya bastante simples, como un microscopio de bajo costo, incluso un full scope. Ese es el canal que utilizamos para el desarrollo de este dispositivo. Es un canal muy barato, muy simple de implementar también. Esa es la idea justamente de un BioFab y del proyecto. Esto sería la interfase con el exterior. Cómo es que logramos desarrollar una interfase para poder introducir los fluidos, en este caso la sangre con las células, por el canal y que sea de fácil acceso. Esto es diseño 3D. Esto ya es una implementación, una prueba en el laboratorio. Esta parte es impresa en 3D. Esto es hecho con corte láser. Aquí tenemos una vista también de cómo está diseñado el dispositivo. Aquí tenemos una base de acrílico. Tenemos el canal que les mostré. Y toda esta parte sería el magneto más los bloques conectores, que son la interfase con el exterior. Ahí tenemos un dispositivo que se ve relativamente simple. Ahí hicimos una prueba. Y acá incluso tenemos una imagen obtenida con ya microscopios de fluorescencia. Y hemos observado una de las áreas del canal. Y se olvidó. Una de las áreas del canal atrapadas, donde se ven atrapadas las células. Y acá ampliada en microscopio. Entonces es un dispositivo simple, de bajo costo, que realmente funciona y nos permite monitorear el avance de estas células, que sirve a un médico para diagnosticar, por ejemplo, o cambiar o dar un mejor diagnóstico de la evolución de la enfermedad. El siguiente proyecto es Lab on a Chip para bioproducción de vacunas. Esto fue dentro del marco del Bioacademy también propuesto por, proyecto propuesto por uno de los alumnos del Bioacademy, por David Tarazona. Y se trata de cómo producimos antígenos para vacunas. Ya lo dije en el Bioacademy. Este fue la propuesta y el diseño. La idea es que tenemos por aquí todos los componentes. Y fue la idea hacer un prototipo modular. Un sistema modular de microfluidos. Que en una parte, en uno de los módulos, se puedan introducir todos los reactivos. Se puedan mezclar. Por lo tanto, la primera fase es un mezclador. Y en una segunda fase, un separador. De tal manera que podamos separar la combinación en volúmenes específicos para luego someterlos a rampas de calor o de temperatura, mejor dicho. Y así sintetizar una reacción. Esta reacción sería el resultado que necesitamos para desarrollar estas vacunas. La idea era automatizar el proceso también. Entonces, esto fue el dispositivo. También de bajo costo. Esa fue un poco la visión y es la orientación del Biofab en UTEC. El otro proyecto que quiero comentarles tiene que ver con biosensórica y biosensores. Y es un proyecto que inició también en un Fab Lab, en un Biofab Lab. Esto incluso es una startup que se llama Jellyfish Biorobotics y que empieza con un biodiseño. Tiene también elementos de biología sintética. Y trataba, pues, de cómo podemos generar un biosensor que sea sensible a un metal en específico, un metal pesado como sería arsénico como entrada. Pero cuando logremos detectar cierto nivel de arsénico, pues, a través de esta bacteria, podamos hacer que emita una señal que nos avise de dicha concentración. Y eso sería una luz. Esto es posible gracias a biología sintética. Uno puede desarrollar un circuito genético que puede introducir en una bacteria. Esta bacteria lo va a asimilar, lo va a desarrollar. Y lo que tienen las instrucciones que tienen este circuito en el interior es volver a esta bacteria especialmente sensible a ciertas concentraciones de un target inicial, en este caso arsénico, y emitir una salida, ¿no? Que sería, en este caso, luz, o sea, bioluminiscencia. Aquí un poco más explicado, tenemos los componentes y los bloques. Tenemos un bloque detector de arsénico, un bloque generador de luz y una señal que en presencia o ausencia de arsénico, pues, se activa o se desactiva y hace que se genere luz o no, dependiendo de la concentración y la presencia de arsénico o de cualquier otro elemento que tú desees, ¿no? También tiene tecnología de Lapson a Chip. Aquí están algunas imágenes del desarrollo. Tiene también un sensor electrónico que nos ayuda a detectar estas variaciones de la salida de la señal de la bacteria. Aquí está un poco el proceso de fabricación. Utilizamos impresión 3D de alta resolución. Y también tecnología de bajo costo, ¿no? Acá tenemos todas las partes, la interfase con el exterior, los canales intercambiables y la electrónica para la detección, ¿no? Algunas imágenes de cómo se ensambla este dispositivo. Y la idea de BioRobotics, de Jellyfish, era poder incorporar este tipo de sensores en un robot para monitorear de una manera lo menos perturbadora posible el ecosistema, el medio ambiente, ¿no? Entonces, qué mejor que con un pez robot que nadando de una forma muy similar a como lo hace un pez, puede estar constantemente detectando estos niveles de arsénico en agua, ¿no? Empezamos también con el prototipo. Ahí estamos en una de las instalaciones de BioFabLab. Y vemos, pues, la evolución de estos prototipos hasta llegar finalmente a uno de los prototipos finales con el biosensor incorporado, ¿no? Se han utilizado diferentes materiales, NinjaFlex. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que es un proyecto de convergencia tecnológica en el que vemos biología sintética, en el que vemos programación, diseño, materiales blandos, soft robotics, y toda esta convergencia tecnológica que es posible desarrollarla, pues, en un ambiente como un BioFabLab. El otro proyecto que quiero contarles es OrganS on Chip. Como les expliqué al principio sobre los Lab on a Chip, es una miniaturización para tener laboratorios en la palma de tu mano, la idea de un órgano en Chip es poder desarrollar un órgano o una parte de un órgano del cuerpo humano a nivel miniatura para imitar alguna de sus funcionalidades para hacer algunas pruebas, por ejemplo, pruebas de nuevos fármacos. Esto no tiene mucho que ver con órganos artificiales, es algo totalmente distinto. Un órgano artificial tiene la finalidad de ser transplantado en tu cuerpo. Un órgano en Chip tiene la finalidad de imitar de muy buena manera alguna funcionalidad de un órgano en específico para hacer algunas pruebas de medicamentos, por ejemplo. Aquí hay algunos intentos de órganos en Chip desarrollados en el mundo. Hay avances en la fabricación de estructuras vasculares, que es muy básico para desarrollar este tipo de proyectos, pero todavía, digamos, que la bioingeniería tiene un reto, ¿no? El reto de imprimir estas estructuras vasculares, pero que a la vez sean perfusibles. Esto significa que se ramifican, ¿no? Pero a escala micrométrica y además tienen la particularidad de permitir la difusión, ¿no? La perfusión de los nutrientes, ¿no? De irrigar los nutrientes, de irrigar los tejidos para brindar todos los nutrientes necesarios en nuestros tejidos. Entonces, imprimir este tipo de estructuras que sean vasculares, micrométricas y perfusibles todavía es un reto de la bioingeniería. Esto todavía no se puede hacer, aunque hay algunos intentos, como lo muestro acá. Sin embargo, esto de la vascularidad es un tema que es transversal tanto al mundo animal como al de las plantas. Entonces, uno podría pensar que tal vez si es muy difícil imprimir estas estructuras, como les comenté, pues podríamos aprovechar unas que ya existen en la naturaleza para hacer algunos experimentos. Y esto es de lo que trata este trabajo. La idea es empezar por una recelularización. Este es un trabajo de un paper. Aquí estoy dejando el link. Y también voy a dejar la presentación por si quieren ahondar más en este trabajo. La idea es que podamos decelularizar o quitarle todas las células a una estructura natural existente. En este caso es una hoja, una hoja de espinaca. Y quedarnos solo con la estructura, con el biomaterial, en este caso de celulosa. Ahí se ve el proceso de cómo desde A hasta D, pues se logra quitarle las células a esta hoja bebé, a esta hoja de espinaca, hasta dejarla transparente, una especie de hoja fantasma. Y luego poder inocularle un fluido que no es de origen vegetal, sino animal, incluso humano. porque lo que hicieron en este trabajo es inyectar células cardíacas y luego empezaron a observar cómo estas células empezaban a formar tejidos ya cardíacos. Incluso empezaban a contraerse. Demostrando pues que se puede reutilizar toda esta estructura vascular y todo este tejido en un cruce de reinos, ¿no? Del reino vegetal al reino animal. Y esto lo reproducimos de forma DIY en BioFaputec. Ahí tenemos todo el proceso. Si alguien está interesado, pues me puede escribir y le puedo pasar toda la información de cómo hicimos esto. Ahí tenemos, nos demoró un poco más de días, pero finalmente lo logramos. Aquí se puede ver el resultado. la hoja bastante bien deselularizada al día 13. Y aquí estamos reutilizando la estructura vascular. Está intacta, la estamos probando con un colorante para observar cómo realmente se va generando la difusión. Ahí tenemos un antes y un después más la reutilización de esta hojita de espinaca. la idea que tenemos es conectarla luego a este dispositivo microfluídico modular para inyectar células de cáncer y estudiar cómo van creciendo los tejidos dentro de este biomaterial e incluso para hacer algunas pruebas. Entonces, esa es la idea de este órgano chip, que en este caso sería una especie de cáncer un chip. Finalmente, quería comentarles sobre un nuevo concepto que estamos desarrollando y que hemos denominado WIMIDICS y que significa Wearable Microfluidic Systems. y pues estamos haciendo un diseño modular. La idea es que nos inspiramos en una de las funciones poco conocidas de la sangre. La sangre tiene muchas funciones en el cuerpo humano, pero una de ellas es que contribuye a la regulación de la temperatura corporal. Entonces, cuando tenemos mucha sangre o poca sangre fluyendo a diferentes velocidades, pues, ayuda a esta regulación de la temperatura en el cuerpo. Entonces, inspirados en esto, estamos diseñando un sistema modular por el cual van a pasar algunos fluidos que nos ayuden a regular aún mejor nuestra temperatura corporal. Estamos desarrollándola, estamos utilizando ahora una resina flexible para imprimirlas directamente, la idea es que sea lo más práctico posible de trabajar. Y este primer prototipo pues, está orientado a que por ejemplo, pueda ser usado en las zonas altoandinas del Perú, donde lamentablemente todos los años mueren muchas personas en los Andes y en las zonas donde hace mucho frío debido al clima extremo. Hay varias soluciones que se proponen para mantener el calor en las casas, para mantener el calor en las escuelas, pero no hay una solución orientada a mantener el calor fuera de estos ambientes, porque las personas en estos lugares donde hay mucho frío, friaje extremo, necesitan igual hacer actividades, salir de sus casas, ir a la escuela, y ahí es donde están mucho más vulnerables. Debes utilizar este wearable que es alimentado por energía solar para tener un sistema de calefacción personalizado y en esta aplicación específica pues, ayudar a mantener caliente el cuerpo cuando estamos expuestos al frío extremo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea de el proyecto en general, estamos recién empezándolo, pero vamos a ir contándoles luego cómo vamos avanzando con este proyecto que tiene que ver una vez más con convergencia tecnológica, con microfluídica, con control, en general, es también un buen ejemplo de cómo las tecnologías convergen en un Biofabla. Bueno, muchas gracias, hemos llegado al final de mi presentación, dejo ahí mi correo de contacto de Biofab Utec por si me quieren contactar, si quieren hablarme por cualquier tema vinculado a lo que les he dicho, si por ahí surge una colaboración, sería en verdad excelente, yo les agradezco bastante por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, muchísimas gracias FabLab Caracas y los veo pronto en otro FabLab Fest o en alguna actividad de FabLab. Nos vemos, muchas gracias.